¿Cómo fue que decidiste irte al monte? Este es un lugar al que yo vengo desde hace varios años. El último verano prepandémico resulta que lo había pasado particularmente muy bien. Y cuando se cancelan las clases, me digo, ¿para qué me voy a quedar en Buenos Aires? Yo ya todo lo que trabajaba en Buenos Aires lo podía hacer a la distancia. Me volví para San Luis y a los cuatro días de llegar acá se decreta el aislamiento obligatorio. Y bueno, y con el tiempo pasaron 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, 15 días. Porque viste que era cada 15 días los anuncios. Y en un momento dije, no me voy a ir nunca. No me quiero ir de acá. Experiencias de transición. Hablemos de la vida fuera de la ciudad. Un podcast conducido por Nico Vievel. Nueva temporada. Los miércoles en las redes de Nico Vievel y de Construir TV.